Hola, ¿qué tal, Isabela? Un caluroso saludo para ti, para todo el equipo, para todos los productores de El Ace México, pero en especial para el amable televidente de El Ace México desde la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Vamos a iniciar con nuestro reporte y bueno, pues vamos a darle un descanso al tema del virus que mundialmente, bueno, pues ha sido una gran noticia. Otra de las noticias importantes, especialmente para la comunidad latinoamericana, Isabela, es el censo 2020. Es muy importante porque los censos anteriores, la comunidad inmigrante sintiéndose intimidada en dar o proporcionar sus datos, pues simplemente no se registraba en el censo. ¿Cuál es el costo del que nuestra gente inmigrante no se registre? Bueno, pues en las comunidades donde ellos se concentran o nos concentramos, todos los inmigrantes, pues no recibe el presupuesto federal o estatal necesario para construir mejores escuelas, para construir centros recreativos, para construir centros para combatir las drogas y es por eso que se ha desatado una campaña fuertemente para que las personas que son inmigrantes tengan o no tengan documentos se tienen que registrar en este censo para tener precisamente todas esas facilidades. No solamente en eso, sino que también para la policía local de los barrios latinoamericanos tengan mejor presupuesto para poder combatir la delincuencia. Así es que varios medios de comunicación, así como redes sociales, han estado dando a conocer por qué es importante que nosotros como inmigrantes nos registremos en este censo, Isabela. Ahora, inclusive este censo 2020 ha recorrido también a las plataformas sociales, a los youtubers inclusive, para decirle a la comunidad inmigrante que no se siente intimidada por este censo. Hay que recordar que el presidente Donald Trump pretendía agregar una pregunta más diciendo si era residente o no era residente. Afortunadamente no llegó, no se pudo concretar esa pregunta, si es de que no se sientan, por favor, intimidados. Si usted, estimado televidente, tiene algún amigo familiar aquí en el extranjero, dígale que por favor se registre en el censo 2020. Es bienestar para él y para sus hijos. Isabela, este es mi reporte desde la ciudad de Chicago. Por el momento les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.